Gente sintiendo el fuego del Espíritu por todo este lugar Dolores que han desaparecido, piernas que se pueden mover Ojos que antes no veía, ahora están viendo Tumores que se palpaban, ya no se palpan Este es un momento para probar tu fe Prueba a hacer lo que no podías hacer antes Si te dolía, busca donde te dolía Si no veías, abre bien tus ojos y mira que ahora ves Búscate, búscate, revisa todo tu cuerpo Si no te podías inclinar, inclínate Si no podías mover una mano, mueve la mano Si no podías mover la pierna Si tenías una pierna más larga que la otra, mírala bien Si te faltaba un dedo, búscalo que ahora lo tienes En el nombre de Jesús Vamos, es un momento de activar la fe El féretro Acaba de resucitar Se acaba de levantar Se acaba de levantar el milagro en tu vida Aleluya 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 Si Señor Aleluya 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 Aleluya, gloria al Padre, gloria al Señor, la bendición de Dios. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Todos los niños, venga, 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 aquí al frente por favor, aquí al frente, todos los niños. Dele espacio por favor. Miren nada más, miren cuántos niños hay en esta iglesia. Mire usted sigue orando ahí, el culto no se ha acabado, esto es impresionante lo que Dios está aquí haciendo. Iglesia, oren por sus niños ahora en el nombre de Jesús. Miren cuántos niños en esta iglesia. Escúcheme bien iglesia. Han querido destruir nuestra niñez. El diablo ha querido destruir nuestra niñez. Pero tú y yo vamos a orar hoy en el nombre de Jesús. Padres, escúcheme bien. El doctor Pan no tiene que poner la mano. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si su hijo está enfermo, póngale la mano a usted. Con la autoridad que Dios le ha dado como padre. Usted vino como abuelo, como abuela, póngasela también ahí. Y ore. La iglesia, hermano, la iglesia va a orar ahora. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad en estos niños hoy van a recibir sanidad. Hoy van a recibir protección. Vamos iglesia, empieza a hablar en el Espíritu Santo. Interceda ahí en el nombre de Jesús. La niñez es de Cristo. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Ore por ese niño, ore por esa niña. Padre, me pongo de acuerdo con todos estos padres. Para por medio del Espíritu Santo. Imponer manos sobre ellos. Y pedirte tu bendición, Señor. Pedirte que tú los bendigas. Que tú los llenes con tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Envía tu Espíritu Santo sobre esta niñez hermosa. Que ha venido delante de este altar. Que ha venido delante de este altar. Para buscar tu gloria. Y tu presencia. Derrama tu gracia y tu poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y cancelamos todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos ahora mismo el establecimiento del reino de Dios sobre de ellos. Y tu justicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo levanta sus manos al cielo. Y le da una palabra de alabanza al que vive, al que reina, al que ha de venir por su pueblo. Alábalo, pueblo. Alábalo, iglesia. Alábalo porque Él está vivo. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Oh, Él te bendice en esta noche. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo le voy a pedir a este equipo de trabajo, escúcheme bien. Usted que se ha buscado Y se ha examinado Y encuentra que Dios lo ha sanado Levante su mano ahí donde está ¿Qué hizo Dios? Me sanó de las diábetes Yo me siento sano en esta noche Y estás sano en el nombre de Jesús Y estás contento Dale la gloria a Dios Levanta ahí tus manos Le lava el Señor Gloria a Dios ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Sentí que mi estómago se desinflamó ¿Y tenías dolor cuando viniste? Tenía dolor, sí ¿Y ahora? Y ahora no tengo dolor Me siento bien ¿Y quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo Dale la gloria al Señor, amén ¿Tenías una pelota ahí abajo? Aquí sí ¿Y de qué era esa pelota? Tengo una adentración ¿Y no tienes ya la pelota ahí? No, me siento pero poquitica ¿Y no te duele ya ahí? No, no me duele ¿Nada? No ¿Y sentiste el Señor ahí? No, vacío ahí ¿Está vacío eso ahí ahora? Sí Pues que el Señor te bendiga Dale la gloria al Señor Amén Lo hace el Señor, amén Hermano, alaba al Señor Él es el que desaparece la genia Él es el que sana el cáncer Él es el que sana el sida Mire, si todavía usted no recibe el milagro Apodérese ahora En el nombre de Jesús Buenas noches Esta es una iglesia tan linda Tan bella, órale Que yo siempre vengo aquí Vivo en Ucumare Pero siempre me vengo aquí Todos los domingos Yo vine bastante mal Porque me iban a operar la otra semana Pero miren como tengo Dios, se me cayó el telecabestrillo aquí Miren como hacen los brazos Miren con los brazos Dale, se desvía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a ver ¿De qué te iban a operar? Órale Del manguito rotador Que se me partió de la clavícula Y tengo seis meses así Y yo vengo por fe a esta iglesia de lejos Pero porque este pastor que está aquí Es lindo y bello Digo yo Gloria a Dios En mi viejito lindo y bello En mi viejito lindo y bello De cabecita blanca Ese lo quiero bastante Estoy sanada por Padre Celestial Hermano, levante sus manos Y alabe al Señor Él es la gloria al Señor Miren como va con el cabestrillo Buenas noches hermanos Dios los bendiga Dios te bendiga Amén ¿Qué pasó? Amén Pastor Bueno, bueno Yo sentía mucha depresión Hasta el punto de que bueno Me llegaron a internar En un psiquiátrico Y dependía mucho de una pastilla Para poder dormir No tenía ningún Este digamos Problema mental O algo que me limitara No O sea Yo Lo que sentía era mucho miedo Salir a la calle ¿Verdad? Porque No sé Tanta inseguridad Te daba mucho miedo Sí, sí ¿Y qué pasó hoy? Entonces hoy Dios me transformó A través del Pastor Olson Samuel Olson Dios lo usó Sí Y tú eres libre Sí Y estás contenta Y usted también Apenas lo estoy conociendo No Bueno, eso no es lo importante Lo importante es que Dios te amó Dios lo bendiga abundantemente Dios te bendiga mucho Ya no dependo de una pastilla Para la gloria de Dios Y desde que estoy viniendo A este lugar He sentido Ese reconfort Me he sentido reconfortada Con mucha seguridad Para salir adelante Gloria a Dios La paz del Señor Esa es la paz de Dios Buenas noches Buenas noches Yo era una persona Que abusaba de las drogas Era una persona sola Vacía No tenía hijos No tenía nada Yo le pedía a mi Dios Un milagro de tener un hijo Y Dios me mandó a mi hija Cuando A mí me llevan A hacerme la cesárea A quirófano Me devuelven Porque me dicen ¿Tienes HIV? Y yo me río No, porque yo venía A mi iglesia Me estaba portando bien Me hacía todos mis exámenes Y yo no le creía al doctor Y yo me echó a rey ¿Qué? Y me pusieron a padecer Cinco días Con cinco mujeres Con el problema Y yo le creía A mi Dios Yo no tengo eso ¿Por qué? Si mi Dios me sanó De la droga Me está sanando Me dio una hija Me está dando Otra oportunidad de vida ¿Por qué yo voy a tener eso? Yo nunca le creía El hombre Si no le creía a mi Dios Aquí tengo a mi hija Que ya tiene Veintiocho meses Sana Yo soy una mujer sana Para la gloria del Señor Con algunas dolencias Del cuerpo Pero estoy sana Y me siento sana Para la gloria de Dios ¿Y no encontraron ya El HIV? No tengo nada Porque me hice el water blood Me indague Hasta lo último Para darle a entender Ese médico Que yo no tenía nada Porque también Yo estaba como molesta Yo quería que me hiciera Mi cesárea Para conocer a mi bebé Y me tuvo cinco días Sin comer padeciendo Y el día que me dieron comida Mi hija decidió Nací Y sacó la manito Porque ella venía A Podálica Y ahí está mi hija sana O sea que Dios sana El HIV Claro Dios sana a todo Dios sana a todo El que tenga fe Dele la gloria al Señor Dele la gloria a Cristo Hay que tener fe Que Dios Es un Dios sanador Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo De testimonio Para esta iglesia Y mi vida Que ha cambiado tanto Yo fui una niña De la calle Y mira Ahora soy una señora Con una hija Madre soltera Pero ahora soy una señora Ahora soy una señora De la sociedad Ya no soy lo que pensaba A las personas Y voy a seguir cambiando En el nombre poderoso De Jesús Amén Dios te bendiga Que sigas bien Mire Yo conocí a un evangelista Que decía ¿Quién fue? Y a su nombre Aleluya Buenas noches Dios le bendiga Con la gloria al Señor Yo tengo algo Muy importante Que contarles Que eso pasó Hace cinco años Hace cuatro años Estuve yendo acá Entré a un quirófano Y me dieron siete Froninfartos O sea Y el último Yo morí Y morí Y los médicos Dijeron Bueno Ella murió Varias veces Y volvió otra vez Después que Yo desperté Estaba rodeada De bolsas de agua caliente Porque mi cuerpo Estaba completamente congelado Y a las tres horas Me dio un derrame interno Y le dije Doctor Tengo un derrame interno Y me dice No, eso no puede ser Esa es la anestesia Que te está haciendo Hablar cosas que no son Doctor Le suplico Por lo que usted más quiera Le dije así En el nombre de Dios Todopoderoso Por su licencia médica Y por toda su familia Le ruego Y le suplico No me dejes morir Porque no quiero abandonar Mis hijos Bueno El doctor me atendió Y entonces Atendió mi caso Y se dio cuenta Que sí Estaba diciendo la verdad Tenía un derrame interno Entonces llevaron Cinco estudios Al laboratorio Y la sangre Estaba totalmente Coagulada Yo no entendía Cómo yo estaba viva Y cómo yo hablaba Teniendo dos operaciones Vesícula y tiroides Entonces una voz me dice Llevo una plaquita de vidrio Y la llevaron Cuando la llevaron Enseguida el doctor dice Es una emergencia Hay que ir al quirófano Traer la endoscopia Y entonces dice No hay endoscopia Bueno tráete a la vieja Cuando entraron al quirófano Me volvieron a intervenir Para detenerme El derrame interno Que tenía Me pusieron Ocho bolsas de sangre Prácticamente Y me dio Un tramo limo pulmonar Estuve en terapia intensiva Estuve un año Para recuperarme Fue muy fuerte Porque cuando yo estaba Me fui Me dieron varios Me fui por varias veces Yo veía tres ventanas Una a mi hija Con una crisis de nervios Otra con un derrame De sangre Era una ventana de sangre Una fuente de sangre ¿Y qué hizo Dios hoy? Hoy Dios me sanó Hoy sacó ese muerto Que estaba dentro de mí Que me ha congelado Por años Por años ¿Y cómo te sientes? Bien Gracias Dios Y el pasado Atrás Y tú caminas Adelante En el nombre de Jesús Y vas contenta En el nombre del Señor Padre bendísela Con tu presencia Y que sea testimonio Del poder sanador tuyo En el nombre de Jesús Dios te bendiga Y el pueblo de Dios dice Amén